Tocando precisamente el tema de Estados Unidos y siguiendo con este tema de actualidad, te quería preguntar por otra figura que también está en boca de todos últimamente, que es Donald Trump. De Trump, yo recuerdo, antes de las elecciones en las que ganó, no recuerdo el año exactamente, recuerdo que se decía que iba a desatar un conflicto mundial, que era inepto para ese cargo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tendrá sus pros y contras, pero la realidad es que Trump ha sido el único presidente de los Estados Unidos pues que no ha iniciado más guerras y desde luego, en lo que respecta a Corea del Norte, pues es un presidente que ha pacificado muchísimo, ¿no? Un conflicto que, recordemos, aún sigue abierto porque la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, como tal, a nivel, me refiero, legal, vamos a denominarlo legal, sigue abierta, o sea, no se zanjó, nunca se ha cerrado, ¿no? Como tal. Bueno, primero, dar un detalle, la guerra no fue entre Corea del Norte y Corea del Sur, la guerra fue entre Corea del Norte y Estados Unidos, ¿vale? Corea del Sur nunca ha sido la que inició la guerra y tampoco tenía posibilidad ni tenía soberanía para hacerlo porque era una colonia de Estados Unidos. Te invito a que te leas el armisticio del 27 de julio de 1953 con las firmas, ¿de quién? De Corea del Norte y de Estados Unidos, que eran las partes en el conflicto. Y como testigo, el general de los voluntarios chinos que ayudaron en la segunda fase de la guerra y estuvo como testigo. Pero la guerra es entre Estados Unidos y Corea del Norte. Desde Corea del Sur, nada, por Corea del Sur, ni a fecha de hoy tienes soberanía militar. Mira lo que te digo. Tienes que estudiar una cosa que se llama OPCON, que es básicamente el sistema de transferencia militar que Estados Unidos jamás le ha dado a Corea del Sur desde que la ocupó al final de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que Corea del Sur sigue siendo una colonia militar, a nivel militar, de los Estados Unidos. Bueno, pero sin embargo, los dirigentes de Corea del Sur actuales, por mucho que puede ser que estén al servicio de Estados Unidos como muchísimos países, es evidente que están en las antípodas si lo comparamos con los coreanos del norte. O sea, yo he vivido estos últimos seis años ya con un amigo que es, el padre es coreano, Corea del Sur, y la madre española. Y pues él me dice claramente, ha estado en Corea del Sur muchísimas veces, pues que ahí la opinión pública es totalmente distinta y opuesta a la de Corea del Norte, ¿no? Claro, claro, son sociedades que, ten en cuenta que son 70 años de separación, o sea, han ido de forma política económica pues totalmente divergente. Corea del Sur, pues eso, ha sido, pero es que todavía es en gran parte colonia de Estados Unidos. Pero básicamente quería hacer esa puntualización porque es importante. No se puede conseguir la paz, aunque lo desee Corea del Sur. Aunque hubiera un presidente muy simpático en Corea del Sur que deseara firmar la paz, no puede, porque él no es el que firmó, el que declaró la guerra, ¿de acuerdo? El que se implicó. Ellos pueden acompañar a ese proceso, obviamente, como coreanos también que son, y como parte que fue forzada a luchar contra sus propios hermanos, pero fueron los Estados Unidos de América los que crearon esa guerra, los que firmaron el armisticio, y los únicos que pueden firmar la paz definitiva que Corea desea, obviamente, desde siempre, ¿no? Pero Estados Unidos se ha negado. Y como bien dices, fue el presidente Donald Trump, además de ser uno de los presidentes que no ha iniciado guerras, ha sido el primer presidente de Estados Unidos en pisar Corea del Norte. Primer presidente en la historia de Estados Unidos, porque además de encontrarse con nuestro líder Kim Jong-un en las reuniones en Singapur y en Vietnam, posteriormente él fue a Corea del Sur, y sabrás que cruzó la frontera donde le esperaba a nuestro líder Kim Jong-un también. O sea, han tenido tres reuniones, han habido mucha conexión, y la ventaja aquí, y el por qué, supongo que también tanta gente le admira, aparte de la parte nacionalista, ¿no? Y el maga y todo esto, porque obviamente Estados Unidos es un país que se está resquebajando por todas partes, un desastre con las drogas, con los problemas raciales. Es claro, alguien que llama al nacionalismo, pero sobre todo que es un hombre de negocios, muy exitoso, con muchísimo dinero, pues obviamente forma un referente. Y eso también, curiosamente, ayuda en la política internacional. ¿Por qué? Porque Trump es un hombre de negocios. No es, no necesita recibir un cheque de Lockheed Martin, no necesita recibir un cheque de las empresas de armamento, como si lo recibió Bush Jr. o Biden. Él ya tiene suficiente dinero, y él lo que quiere, y tiene un ego muy grande también. Tú puedes ser un hombre de negocios millonario, pero luego tener más o menos ego, ¿no? Y eso ayuda, en este caso a Corea, a sentar las bases de una de negociación. ¿Por qué? Porque él mira cómo conseguir un buen acuerdo, con quien sea, hasta con esas personas que piensan diferente. Entonces, él empezó queriendo destruir Corea del Norte con un ataque nuclear, como se hizo famoso en Naciones Unidas con su discurso Fire and Fury, pero en cuanto Corea hace la detonación termonuclear, los sismógrafos estadounidenses pillan esa información y le dicen a Trump, oye, que los coreanos no solo tienen misiles que llegan a 17.000 kilómetros golpeando cualquier lugar de Estados Unidos, sino también armas termonucleares, y ahora armas hipersónicas. Por lo tanto, nos pueden hacer algo de daño. No es como atacar a Libia, no es como atacar a Afganistán. Si la invadimos, podemos salir malparados. Ahí es donde Trump dice, vale, no puedo someterlos, voy a negociar. Y cambia totalmente su estructura. De la amenaza pasa a sentarse y bienvenida es, obviamente, y se avanza muchísimo, se avanza muchísimo, sobre todo en eso, en mantener una estabilidad. Pero claro, como siempre, pues como pasó con Clinton en el pasado, quien firmó también un acuerdo y se iba a abrir embajada estadounidense en Pyongyang, pero perdió las elecciones y salió Bush, y Bush lo echó toda la basura en ese momento, pues como en este caso con Trump. Yo estoy prácticamente convencido, lo he dicho siempre, que va a ganar las elecciones, no lo van a poder detener, no lo van a poder detener, porque tiene mucho apoyo popular y además tiene mucho dinero, que es lo importante del capitalismo. Con eso compras voluntades donde sea necesario, jueces, fiscales y lo que haga falta. El capitalismo, el dinero es lo que importa. Puedes comprar muchas voluntades con ello. Como se suele decir también, casi todo el mundo tiene un precio, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que va a ganar y de forma bastante aplastante, y estoy seguro que va a retomar las conversaciones, que de hecho en alguno de los mítines ya le he visto que ha comentado, le han preguntado y ha dicho que quiere mantener ese rumbo, al menos respecto a lo que es Corea del Norte. Veremos, veremos qué sucede, pero desde luego es clave, obviamente, el hecho de que sea una persona con poder y con medios propios, porque de este modo, pues no está atado a nadie y probablemente sea por eso, por lo cual le quieren tumbar. De todos modos, cabe decir que, porque me hacen gracia estos pequeños incisos que haces con respecto al capitalismo, si bien en el capitalismo es cierto que el dinero es un poco el medio mediante el cual, pues la gente obedece, creo que en sistemas, no sé si en el caso de Corea del Norte funciona así, ¿no? Pero antes mencionabas la URSS o tenemos muchísimos casos a lo largo de la historia en donde no era el dinero, sino que era el miedo o eran otras vías. Al final el ser humano creo que es demasiado idílico pensar que va a ser un mundo de Arcadia feliz y de que todo el mundo es igual. Creo que al final... Ningún país, ningún país, perdona, pero ahí estás equivocado, ningún país puede ser gobernado realmente con el miedo. No puedes tener a toda la población sometida porque te vas a tener revueltas, porque vas a tener protestas, porque vas a tener actos terroristas, como ha sucedido en la propia España de Franco, por ejemplo. Reformulo entonces, perdón Alejandro, igual no es el miedo, sino igual es la... vamos a decir una educación durante años y años y años que consigue o con la que consigues que la gente directamente deje de pensar. A mí es un tema que con Orwell o con... No es que dejes de pensar. Si lees esos libros, al final no es... Los he leído y son bastante patéticos, además que haga referencia a un escritor muy mediocre, considerado en el propio Inglaterra común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!